En la lomba que ya va a empezar Así va a disparar, yo te pido a buscar En la lomba que ya va a empezar Y sigue la clave, y al fin el suelo Venga fuerte, tú, tú, mi padre Y sigue la clave, y al fin el suelo Venga fuerte, tú, mi padre Así va, para los rumberos Así va, para los rumberos Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, para los rumberos Y sigue la clave, y al fin el suelo Venga fuerte, tú, mi padre Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va, y al fin el suelo Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va, y al fin el suelo Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Así va, que la lomba, así va y para los rumberos Marado Lumbero Marado Lumbero